de un grupo show relámpago de Augusto Mil de Ayer ¡Felizo! ¡Anosi se va a ir a los carnavales! ¡Anosi se va a ir a los carnavales! ¡Colice! ¡Ey! 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 ¡Así se va a ir a los carnavales! ¡Talco, talco, serpentina, talco, serpentina! ¡Así son los carnavales! ¡Y para las hermanas! ¡Nubia! ¡Y listo veros! ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Así se mueve! ¡Así se moza! ¡La vida es una sola! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Con más ganas! ¡Sí se mueve! ¡Sí se mueve! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a ver ahí! ¡Con más ganas! Hey, 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 más, más, más de esta vueltita Cuidado con ese árbol Se va a caer, se va a caer Vamos señora Toelia Losa Y su pequeñito Esquita Fernando ¡Ajá! Somos yo, Renato Pago Toda la vida ¡Como dice! ¡Ajá! Un poquito más Más fuerte ¡Ajá! ¡Saltando, saltando! Ahora sí, así me gusta que todos bailen ¡Ajá! 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 Así se goza con los carnavales ¡Ajá! 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 Vamos a bailar y jugar con los carnavales Y para Panchito Flores, Reducción de San Francisco ¡Un poquito más! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡No te quieres! ¡A seguir moviéndose! ¡Así! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Un poquito más! ¡Como dices! ¡Ahora sí a ti te gusta! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!